Hola mi gente de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno mi gente, me voy trayendo la reacción de la prensa sudamericana y europea acerca del triunfo de Perú que dejó en coma a Chile prácticamente al borde de la eliminación en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar. Quedas al final porque no te puedes perder este video. Y esto dicen en Argentina, por ejemplo, el diario le dice lo siguiente Perú vence a Chile 2 por 0 en Lima con goles de Cueva y Peña y achicó la diferencia en la tabla con Colombia, el seleccionado que hoy jugará el repechaje así que muchas felicidades al ente de Perú que entró en carrera después de estar último en la tabla. Dice Sport Center porque Perú gana y se anima a soñar por los goles de Cueva y Peña los de Careca derrotan 2 por 0 a Chile en Lima y suman 11 puntos en su camino a Catar. Por su parte la roja no levanta cabeza, suma 7 sin ganar en estas eliminatorias. Volvemos a Argentina porque esto dijo TNT Sport, Perú se quedó con el clásico del Pacífico el equipo de Careca vence a Chile 2 por 0 y se quedó a 3 puntos del repechaje los goles fueron de Cueva y de Sergio Peña y esto dijo ESPN también en Argentina Perú sueña de la mano del Tigre, la selección de Gareca vence 2 por 0 en Lima Chile con los goles de Cueva y Peña y se acerca a los puestos de clasificación en eliminatoria Sudamericana Roa acumula 6 sin ganar y se aleja de Catar. Por su parte TNT Sport Argentina venció Perú a Chile 2 por 0 y se acomodó los 3 puntos del repechaje los goles incaicos convirtieron Cueva y Peña esta es la portada de TNT Sport te gusta Bueno mi gente yo me despido porque en México Invicto nos da datos muy importantes de este juego los de Gareca ganaron el clásico del Pacífico la verdad no sabía que será el clásico del Pacífico pero bueno el cuadro de Perú ganó un duelo clave para seguir en la lucha Cueva abrió la puerta Sergio Peña el gran partido lo liquidó sensacional Cajenz adivinó y volvió y fue su jefe en la zona medular sea que jugador me hizo falta en este partido la padula este jugador yo le tengo mucha fe amigos eso es todo por el momento crees que Chile realmente no va a ir a Catar me gustaría saber tu opinión no olvides darle un like al video me apoyaría muchísimo un like comparte este video suscríbete si es nuevo y activa la campana nos vemos chao chao chau chau chau